Vamos a ver el curso 2, vamos a ver los hábitos de crédito. Entonces recapitulemos. Hasta ahora usted entiende cómo funciona el crédito bancario. Ahora le mostraremos las prácticas necesarias para tener y mantener un buen historial de crédito. Básicamente un historial de crédito se basa en la manera como usted ha pagado sus dedos en el pasado. De manera que si usted se atrasa constantemente, los bancos lo califican negativamente. Y si usted paga de manera constante y a tiempo, lo califican de manera positiva. O sea, cada vez que usted se atrasa en un banco, el banco le quita puntos. Cada vez que usted paga bien una cuenta, el banco le da puntos. Por eso es que mucha gente tiene cuentas malas, pero no le ponen cuentas buenas. Una cuenta buena es sacar una tarjeta prepagada y pagarla puntualmente. O hacer un pago automático. Pero nunca poner la tarjeta en cero ni nunca gastarse más del 30% del valor que le prestan. Si usted le prestan 300 dólares en una tarjeta, nunca pasar de 90 dólares. Si usted le prestan 1000 dólares, nunca pasar de 300 dólares. O sea, el 30% del préstamo no pasa a ser ese 30%. Y nunca cero. O sea, cero no da nada. Entonces, primero, lo que tenemos que hacer es crear un plan de gastos. Un plan de gastos es una herramienta muy útil para determinar su situación financiera y empezar a crear hábitos financieros sanos. Esta le permitirá balancear sus gastos contra sus ingresos. Además de permitirle identificar los gastos innecesarios que usted pueda mermar para mejorar su situación financiera. Para crear de manera rápida, vamos a seguir estos consejos. Primero, determine su ingreso mensual. Usted tiene que saber cuánto gana mensualmente o familiarmente. Segundo, hago una lista de sus gastos fijos cada mes. Los gastos fijos son la misma cantidad cada mes. Como el pago del préstamo, el pago del auto, no sé, la electricidad, etc. Tercero, identifique sus gastos variables. Los gastos variables cambian de cantidad cada mes. Como la comida del supermercado, como la gasolina, como cuando usted viaja mucho baja poquito, como los paseos, etc. Cuarto, identifique y planifique los gastos periódicos de mayor cantidad de dinero. Como las primas de seguro de auto. O sea, busque las cantidades grandes. Tenemos que mirar las cantidades grandes y fijas. Quinto, planifique con anticipación las compras de mayor cantidad de dinero y evite tomar decisiones impulsivas. O sea, cuando una compra es grande, trate de demorarla, trate de pesarla un poquito, trate de no hacerla rápidamente. Y no espere mirar qué necesita. Y sexto, compare los ingresos con los gastos. Tercero, crear un plan de metas. Finalmente, cuando usted tenga bajo control sus finanzas mensuales y esté seguro, ante las emergencias, con sus ahorros, el último paso es crear un plan de metas. Esto le ayudará ya no solo a vivir día a día con sus finanzas, sino a proyectarse y expandir su futuro. La mayoría de los americanos viven día a día. Y ese es el problema. Vivir para pagar y volver a trabajar, cobrar, pagar. Entonces, tenemos que salir de este círculo. Y este círculo solamente se hace con un ahorro. No existe otra forma. O ganarse la lotería. Para empezar, haga una lista de cuáles son las metas importantes para usted. Luego, organice las metas en orden de prioridad y acuerdo a sus valores personales. Finalmente, evalúe cuidadosamente cuáles de sus metas reflejan lo que es verdaderamente importante para usted y los miembros de su familia. Siga estas simples guías para establecer metas. Primero, sea específico. Establezca plazos de tiempo o fecha límite fija. O sea, tal día va a ser tal esto. Segundo, exprese las metas en términos positivos. Tercero, establezca una mesa por escrito. Cuarto, haga una distinción entre metas a corto y largo plazo. Sexto, establezca prioridades. Séptimo, establezca metas que sean realistas para que las pueda alcanzar. Si bien si es ambicioso con un futuro está bien, metas irrealizables pueden resultar su frustración. Cuando yo le digo a una persona que quiere comprar una casa, le digo primero, crea usted que puede comprar una casa. Porque la mayoría de la gente que me llama no cree que puede comprar una casa. Resulta que en Estados Unidos las condiciones para comprar una casa casi que todo el mundo las cumple. Una persona que sea residente o ciudadano, que lleve más de dos años trabajando en Estados Unidos, que esté viva, que sea mayor de edad y que tenga un crédito mayor de 600, puede comprarse su casa financiada por el gobierno de Estados Unidos con un préstamo de FHA. Entonces, otra cosa que yo le agregaría a este, cuando usted ponga una meta, voy a comprar casa, voy a comprar casa, dígale a sus amigos, a sus hermanos, a sus familiares, a toda la gente que la conoce con usted. ¿Por qué? Porque eso le ayuda a cumplir esa meta. Porque va a haber gente que la va a impulsar y va a decir, no, usted no puede. Entonces, esos son sus enemigos. Es la persona que dice, si usted es un papá, usted sí puede. Esos son sus amigos. Ahí se da cuenta quién son, porque la gente es muy envidiosa. Dice, ah, no, usted va a comprar casa. Y yo no tengo, no, usted no puede comprar casa. Entonces, por eso, dígale a todo el mundo que usted va a comprar casa. Crea que usted va a comprar casa. Diga, yo voy a comprar mi primera casa. Ahora, para comprarla, hay que hacer los pasos que hay que necesitar. Una vez organizado sus metas, usted podrá, tendrá el programa claro de lo que quiere lograr en el futuro. Así como los pasos en esta sesión. Usted habrá pasado de organizar su supervivencia mes a mes, con el plan de gastos, a prever los gastos futuros, ahorros, y finalmente a tomar las riendas de su futuro financiero con sus metas. O sea, usted ahorrando o no gastando, controlando sus gastos, puede hacer su futuro. Estos pasos pueden parecer obvios para usted cuando lo lea, pero tenga en cuenta la utilidad de estas herramientas está en que usted haga el esfuerzo consciente en ponerlas en práctica. Esto mejorará no solamente su capacidad de adquirir una casa propia en el medio y largo plazo, sino que mejorará su historial de crédito de forma sustancial, permitiéndole adquirir créditos.